¿Cómo estamos chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Como podrán observar mi encuentro en Venezuela Clan nivel 12 Si, Venezuela ha subido a su nivel 12 chicos Han hecho una guerra como de 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 Fiesta, de alegría por subir a nivel 12 Una guerra muy bonita entre amigos Bueno, vinimos Mucha gente, muchos invitados Así que muchísimas gracias a Chris A todos los que participaron aquí Con nosotros en esta guerra de clan Venezuela Nivel 12, lamentablemente Hemos logrado subir a nivel 12 Con una derrota Una derrota, pero diréis, oye Kira que No chicos, la diferencia De ayuntamientos Y ayuntamientos La diferencia De ayuntamientos 0.5 Era inimaginable Observen aldeas ingenieras Totalmente con sentinela Nosotros con ayuntamientos 9 Ellos no superaban, ustedes pueden observar El número 19 Todo, todo Pura ingeniera chicos Toda la maldita guerra Con ingeniera Todos Era mayoría de aldeas ingeniera Observen aquí Más ingenieras O sea Era una diferencia Horrible chicos Horrenda Era una diferencia muy mala Aún así Observen que ellos Estaban más que claro Que nos iban a partir Estaban más que clarísimo Esos chicos Pero bueno Hicimos una buena guerra A pesar de los fails Y todo Observen aquí Un 99% De Josemi Lastimosamente Josemi no logra Conseguir el 100% Se queda ahí En un 99% Un ataque muy bonito A Josemi Y bueno Lo bueno es que Venezuela Logra subir a nivel 12 Chicos Venezuela viene levantando Su nivel en la LHG En otras competiciones Venezuela Vuelve A estar dando la cara Por el clan A estar dando Representación A ese nombre que tiene Así que como digo Reitero Muchísimas gracias A Chris chicos A todos los que participaron Aquí en la guerra A todos los chicos Del grupo de VIP Muchísimas gracias chicos Pronto pronto Se viene la guerra De la gran alianza También 300 guerras De la gran alianza Ahí que tendremos Invitados Muy bonitos También Así que Nada chicos Pueden observar aquí Josemi Una Un ataque muy bonito Lastimosamente No No pudo concluir En pleno Observen ahí La reina enemiga Con vida Seguían caendo los globos Esa reina igual iba a caer Tenía la habilidad De su reina Esa reina Lastimosamente Se quitó muchos globos Y bueno Yo sé que hacía rato Que no les traía Videos de Clash of Clans Chicos Disculpen Tenía un problema Que tenía que solucionarlo No había podido subir videos Pero aquí estamos de nuevo Si Yo sé que ha salido La actualización Sé que han salido Otras cosas Pero Ya En un próximo video Vamos a hablar de eso Tendrán Cómo están Cómo están los ataques Chicos Cómo están los ataques De fuerte En esta ocasión Saben que han subido Los montapuercos Han subido los mineros Sacaron un nuevo nivel De antiaérea Para mí Para mí La peor Actualización O sea No han sacado nada Chicos Que han hecho Volver a subir Las tropas Que habían nerfeado O sea Van a estar así Todo el tiempo Uy Próxima actualización De Supercell Nerfeamos Mineros Nerfeamos Montapuercos Porque están muy fuertes Eh Que Le subimos el daño A alguna defensa Ahora esta defensa Ataca más rápido ¿Qué estás haciendo Con el juego? ¿Qué están haciendo Con el juego Chicos? No sé Opinen ustedes Acá abajo En los comentarios Chicos ¿Qué está haciendo Supercell En el juego? ¿Qué está haciendo Con estas ideas? O sea Te regalamos Un nuevo nivel De cochete Porque los globos Están muy Muy altos Vaya actualización Te subimos Los montapuercos Te subimos Las brujas Que te las bajamos Hace unas cuantas Actualizaciones Atrás Te subimos Los mineros Que los nerfeamos En la actualización Pasada ¿Qué estás haciendo Supercell? ¿Qué estás haciendo Por favor? O sea No eh Pero bueno Eso lo vamos a hablar Luego Como digo Venezuela Clan nivel 12 Chicos Muy bonito Que esto es un logro Más para Venezuela También El sábado Tenemos LHG Chicos Así que Muchísimas gracias Por todo ese apoyo Al canal A todos los que están Dejando su Buen me gusta En este video Justo ahora Muchísimas gracias Chicos Les traigo Les traeré un video Utilizando Ataques Como era El Gowui Ho Golden Brujas Y Montapuercos En Ayuntamiento Nueve Los Montapuercos Arrasan Chicos Yo se los digo Los Montapuercos Arrasan Si no puedes hacer Un ataque aéreo O crees que te va a salir mal Utiliza un ataque De Montapuercos Te aseguro Que vas a destrozar Con esos Montapuercos Ahora Es un destrozo Muy Muy Bueno Lo que hacen Los Montapuercos Así que vamos a ver Este ataque De DJ Jango Aquí atacando A este punto Cinco Chicos Con su reina Nivel 40 Utiliza la habilidad Se está quitando Unas cuantas aéreas Para utilizar Este ataque De La Lung Así que vamos a ver Que tal le fue A Jango Aquí en este ataque Chicos Las sanadoras Comenzaron a morir Da igual Se quitó el castillo Logró quitar Una gran parte De la aldea Y comenzó Con el Fly Por la parte Superior Quitándose La Killzone Y quitándose Unas cuantas Antiaéreas Observen Tenía una tesla En la esquina Eso no le ha servido Mucho Igual la reina No ha muerto Observen ahí Que la reina Terminó cayendo Ahora Un ataque muy bonito Seguramente Diego también Tendrá video En su canal Chicos Que ya saben Muchísimas gracias A todos los que están Apoyando El Clash of Clans Estamos traiendo Torneditos de Clash Royale Chicos Así que nada Borja Borja se viene aquí Con un ataque también Chicos Una guerra muy bonita De Venezuela Por parte de todos Los chicos Un evento Muy bonito Chicos Clan nivel 12 Es un logro Más para Venezuela Vamos a apoyar Estos videos De Clash Chicos Que El Clash Está un poquito Mal ahí El Clash Está un poquito Muy jodido Cada vez va Muy mal El Clash Pierde jugadores Creo que todos los días Chicos Todos los días El Clash Pierde jugadores Así que vamos a dar Apoyo A estos videos Muchísimas gracias Las personas que sean Nuevas en el canal Bienvenidas Espero el contenido Sea de su agrado Traigo muchos Recuentos de guerra Tengo pensado Ir a pasar A distintos clanes El viernes Tenemos una guerra Contra OnlyCrim La cantera De la Gran Alianza Versus la cantera De FamilyCrim Una guerra muy bonita Estaré participando en ella Estaré fileando Seguramente por ahí En ella Así que bueno Ataque de Dieguito Ataque de Dieguito Aquí a un ayuntamiento También ingeniero Ustedes pueden ver La diferencia es abismal Chicos Dieguito es ayuntamiento Nueve Observen Este es el número 24 Ya de estos chicos La diferencia era Abismal De aldeas ingenieras Que tenía este clan Este clan Tenía una de aldeas ingenieras Vaya porquería Yo sé Cada quien juega Como le guste Pero vaya porquería Chicos Vaya porquería Imagínense Si el Clash of Clans Fuera Aldeas Del mismo nivel O sea Guerras del mismo nivel Como son en los encuentros De la liga En distintos eventos Este juego Si fuera muy bonito Muy competitivo Pero Se lo han ido cargando Poco a poco Ahora aldeas ingenieras Es de estrategia Tira este juego Es de estrategia Si no te gusta Vete Estrategia en mandar Tu ataque Chicos En plantear Como atacar Tu aldea No Estrategia En que Vas a A tener Menos defensa En la guerra Si tú En una guerra De verdad Imagínate En una guerra De verdad Tu vas a Contra otro Contra otro País No vas a llevar Mejores Tanques O cosas Para Para Que no te detecten O hagas algo Pero Ahí te partirían El culo Pero en esta ocasión Ganas ataques O sea Le ganas a las defensas Que están niveladas Y Las ingenieras O bueno Como se podría decir Aldea .5 Algunos me dirían Ah Esa no es una aldea Ingeniera Es una aldea .5 O .tal La misma Cosa chicos Para ganar peso Es la misma cosa Joden bastante Una aldea De ayuntamiento Normal Thank you Una aldea De ayuntamiento Normal Thank you Bueno chicos Bonita Guerra Felicidades A todos los chicos De Venezuela A Cris A la líder Ahí A la Mamatica Como le dicen Felicidades Cris Clan nivel 12 Venezuela Sigan adelante Espero me sigan Invitando a manquear A esta guerra Que me gusta mucho Venir Y manquear Aquí chicos No No me gusta manquear No me gusta manquear Pero Es lo que hay O sea Un ataque bueno No sale Que más le puedo decir Chicos Bonito ataque aquí De JR También Haciendo un Funneling Muy bonito Viene con Lanzarrocas Y unos cuantos Montapuercos Por otra parte Ahí está Mira 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 que bonito Pecas Pecas a ese centro Los pecas También atacan Más rápido Ahora chicos Los pecas Atacan más rápido Los matapuercos Tienen más vida Los mineros Tienen más vida Eh Si más vida Eh Las brujas Invocan más rápido Los esqueletos Están muy bonitas Están muy buenas Las brujas Pero bueno Pero bueno A ver Supercell 9.11 9.11 9.75 9.80 ¿Qué es esto? Bueno yo no sé Una gran desventaja Chicos Se observen Ustedes pueden observar Toda la mayoría Éramos ayuntamientos Nivel 9 Luego Del número 10 Nuestro Que era ayuntamiento 11 Todos los demás Éramos ayuntamientos 9 Y estos chicos Tenían esta barbaridad De ingenieras Gran guerra Por parte de De todos los chicos De Venezuela O sea No No caímos Tan fácil Ante estas Aldeas ingenieras Aldeas .5 Punto tal Como la quieran llamar Así que Felicidades Venezuela Muchísimas gracias A ustedes chicos Se viene un vlog pronto Se viene un sorteo pronto La LHG Está por culminar Gracias a todos Se apoya el canal chicos No sé cómo agradecérselo Muchísimas gracias Un besito para ustedes 142 Haciendo 145 Fue la derrota De nosotros Felicidades Venezuela Gracias chicos Gracias De verdad A todos los que se suscriben Bienvenidos Tengan un lindo día Pórtense bien Y si no lo hacen Inviten Inviten A votarse VAMOS CHICOS Saludos Saludos Para todos